acudo a ti santísima eternidad padre hijo y espíritu santo en quien creo y a quien amo por sobre todas las cosas encomiendo mi familia mi casa mi trabajo mi empresa o negocio o divina providencia concédeme tu clemencia y tu infinita bondad arrodillada a tus plantas a ti caridad portento te pido para los míos casa vestido y sustento concédenos la salud llévanos por buen camino que sea siempre la virtud la que nos guíe en el destino tú eres toda mi esperanza tú eres el consuelo mío en la que mi mente alcanza en ti creo en ti espero y en ti confío padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la divina providencia nos extienda su santa bendición en cada instante y momento para que nunca nos falte casa vestido salud y sustento padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la divina providencia nos extienda su santa bendición en cada instante y momento para que nunca nos falte casa vestido salud y sustento padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o divina providencia concédeme tu clemencia y tu infinita bondad arrodillada a tus plantas a ti caridad portento te pido para los míos casa vestido y sustento concédenos la salud llévanos por buen camino que sea siempre la virtud la que nos guíe en el destino tú eres toda mi esperanza tú eres el consuelo mío en la que mi mente alcanza en ti creo en ti espero y en ti confío la divina providencia se extiende en cada instante y momento para que nunca nos falte casa vestido y sustento y los santos sacramentos en los últimos momentos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén